Por la situación política y económica en Venezuela, ha habido una avalancha de venezolanos que han llegado a la capital de la República. Conscientes de esta problemática, durante el año 2022 hemos realizado jornadas de orientación y asistencia para los migrantes venezolanos con el fin de que legalicen y regularicen su situación migratoria en Colombia. Dada la preocupación latente en Bogotá, realizamos estas jornadas de inscripción al Estatuto Temporal de Protección entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2022. Hemos atendido en este escenario 3.026 registros de orientación y asistencia en garantía y protección de derechos humanos de la población con nacionalidad venezolana. No obstante, percibimos que aún perdura el brote de xenofobia contra los venezolanos que llegan a Bogotá. Por esto, hoy hago un llamado para que evitemos estigmatizarlos. Es cierto que hemos visto en medios de comunicación que algunos actos delincuenciales ha habido presencia de ciudadanos extranjeros, pero es un error afirmar que todos los venezolanos vienen a delinquir. De hecho, según las cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, el porcentaje de extranjeros migrantes que participaron de delitos criminales es mínimo. Hay que darle la oportunidad de rehacer sus vidas en medio de nuestra sociedad. Debemos escuchar sus necesidades y evitar aislarlos a su suerte. Guiarlos para que encuentren la oferta de servicios en la capital es nuestro deber como sociedad.